¡Hola, hola! ¡Qué alegría! ¡Una nueva semana! ¡Ya vamos a terminar el desafío! Ya saben que no es el fin, sino el comienzo de algo más grande, de un esfuerzo mayor, pero de un privilegio por tu esfuerzo sostenido durante todos estos 66 días, ya vamos llegando. ¡Qué emoción! Bien, estoy pensando en dos dichos sabios, supongo que populares. Las apariencias engañan, pero ¿sabes una cosa? A veces las cosas son lo que parecen ser. Solo a veces, pero a veces son lo que parecen ser. Y hay otro dicho, no todo lo que brilla es oro. ¿Y saben otra cosa? No todo lo que es oro brilla. ¿Qué tal? Y la pregunta del día es, para el tip del día, ¿cuánto tienes que aparentar? ¿Cuánto tienes que brillar con luz que no es tuya para esconder que no eres suficiente? De que no mereces, tienes que cambiar la voz, tienes que fingir ser quien no eres, pues no tienes. Tienes que hacer cosas que ni siquiera te gustan, por caerle bien a alguien, por enamorar a alguien, por obtener algo de alguien, bueno, si tú haces eso, es una total falta de merecimiento. Es porque lo aceptas. Las mentiras siempre salen a la luz. Recuerden, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Así que llega ese día en que las otras personas se dan cuenta que estabas fingiendo, que estabas tapando, que estabas aparentando ser quien no eres. Y qué triste, y qué triste porque no sales bien. De ahí no sales bien librado, bien librada. Y eso no es más que falta de merecimiento, falta de autoestima, de amor propio. ¿Por qué mientes? ¿Por qué engañas? ¿Por qué engañas a tu pareja? ¿Por qué engañas a tus amistades? ¿Por qué engañas a tu círculo social? ¿Por qué crees que no eres suficiente? ¿Crees que no males? ¿Crees que no mereces? ¿Por qué crees que necesitas hacer eso para encajar? ¿Para esconder quién realmente eres? ¿Estás brillando con luz que no es tuya para mostrar que eres oro cuando tú sientes que eres cobre? ¿Por qué haces eso? ¿Para qué haces eso? Sí, obtendrás cosas, pero no las obtienes de buena manera. Eso es robar. Eso es robar. Acuérdense. Quien miente, roba. Vuelvo y digo, yo no estoy diciendo que están saliendo a la calle a robar carteras y celulares. No, no lo he dicho. Pero quien miente, roba. Si estás obteniendo cosas así, estás robando. Y cosas no solo materiales. Una relación, un trabajo, unos amigos, un círculo, estás robando. Y tarde o temprano, pero más temprano que tarde, la verdad siempre sale. Porque la luz empuja a la oscuridad. Donde hay luz no hay oscuridad. Y dense cuenta, si ustedes encienden una luz, desplazan la oscuridad, pero no al contrario. La oscuridad nunca, nunca jamás desplazan y desplazará la luz. Entonces, si has hecho eso, si se te volvió costumbre, o incluso si lo aprendiste en tu casa de pronto, ¿por qué no? Te enseñaron en tu casa que había que fingir. Piensa. No tienes que salir a decirle a todo el mundo, ay mira, es que yo vengo diciendo que tengo dinero, pero no lo tengo. No, no, no. Pues tampoco tienes que salir a exponer tus asuntos privados, tampoco. O tus miserias. Pero, no hay nada mejor que ser uno mismo. Uy, eso de, yo no sé cómo hay gente que finge la voz. Ay, no sé cómo lo hacen, llegan a acostumbrarse. Pero, en ciertas circunstancias, sale su real ser. Y ahí es cuando los oyes hablar como realmente hablan. Ahí es donde los ves actuar como realmente ellos son. O sea, se pela el cobre. Están fingiendo ser oro. Pero, se pela el cobre bajo cierta presión. La presión es un privilegio. Recuerden eso. La presión es un privilegio. Pero, estas personas que fingen llegan a la presión y se muestran como realmente son. Entonces, qué buen negocio ser uno mismo. Qué buen negocio brillar con su luz propia. Así tú sientas que no está muy brillante, que no está muy grande. Pues, por favor, aliméntala. Y hazla crecer. Y hazla brillar. En lugar de estar tomando luz ajena. Hay un dicho, y este sí no es popular. Los hombres son como los astros. Ojo, hombres en el sentido general, hombres y mujeres, seres humanos, son como los astros. Algunos brillan con luz propia. Otros, ay, con eso es que es una traducción y no me acuerdo. Bueno, otros con la luz que reflejan de los demás. Entonces, eres tú quien elige. Brillas con tu luz, sea del color que sea, sea de la intensidad que sea, pero es tuya. Es tuya, carajo. De día, de noche, despierto, dormido. Bajo presión, sin presión. En momentos chéveres, en momentos no tan chéveres. Pero es tu luz. Y eres tú. Siempre. Siempre. No tienes miedo a fallar. No tienes miedo a equivocarte. No tienes miedo a que te pillen. A que te descubran. Porque eres tú. ¿Por qué? Porque sabes que lo mereces. Estas otras personas viven una vida falsa, una vida de mentira, con miedo. Con miedo a que se den cuenta cómo son realmente. Y ese miedo se materializa. Siempre. Siempre se va a materializar. Y eso lo hacen porque no merecen. Así que, analízate. Y como digo, hay personas que es que desde su casa aprendieron a fingir. Y creen que eso es lo normal. No, no es lo normal. Para nada. No hay como ser uno mismo. Y a mí me han criticado muchísimo en todos estos años. Que sí mi risa. Que sí mi pelo. Que sí mis palabras. Pero soy yo. Ese es el sello de Vicky. Y tanto que otros me lo han copiado. Me copiaron el saludo. Y no sé. Y qué importa. A mí me sale natural. A los demás le sale fingido. Entonces, brilla con tu luz. Que no lo has hecho. Que no lo has hecho. Empieza hoy. Que te parece que es un carboncito a punto de apagarse. No importa. Entonces, avívalo. 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 Todos los días. Con perseverancia. ¿A dónde quieres llegar? Tienes que identificar a dónde quieres llegar. Y así. Le puedes dar más energía. A tu luz. Sé tú mismo. Sé tú misma. ¿Por qué? Porque lo mereces. Yo merezco vivir tranquila. Yo merezco vivir en paz. Porque soy yo misma. Porque no tengo mentiras. Porque no estoy ocultando quién realmente soy. Y tú también. Yo lo merezco. Yo soy suficiente. Yo me amo. Y yo vibro en gratilencia. Esas personas no vibran en gratilencia. Están totalmente desagradecidas con ellos mismos. En cómo fueron creados. Ahí se nota. Tienen una ingratitud. No se aceptan. Se avergüenzan de ellos. Se avergüenzan de su familia. No presentan a los papás. Uy no. ¿Qué tal? Porque es que mi mamá es muy imprudente. Ay no. Es que mi hermano es como ordinaria. No se aceptan como son. No vibran en gratitud. No vibran en amor. No pueden vibrar en algo que no conocen. Nunca. Entonces tú sí. Así que vibra en gratilencia. Yo soy gratilencia. Chao. Chao. Los dejo. Feliz día. Chao. Chao.